No hay rastro de mi clon por aquí, y solo él puede conducirme al campo. ¡Te dije que te alejaras de mi pasillo! Carl, espera, no quiero tener problemas. ¡Ya tienes problemas, Enalu Cabezón! ¡Eres mío inútil! ¡Es hora de que sepas quién es el niño más malo de la escuela! ¡Dime, malvado Carl, malvado! ¡Mide lo que tengo! ¡Es mi nuevo robo enemigo con una garra aplasta tráqueas! ¡Amo a mi robo enemigo! ¡Él es mi ídolo! ¡Entra ya, estorbo! ¡Pero no! ¡Sientes, escuintles! Cindy malvada y Libby malvada darán una demostración de calzón chino. ¡Gracias, Bea! Niños, nada duele como esto, pero poca gente conoce la técnica adecuada. ¿Quién será el voluntario, Nick? ¡No! ¡No pueden! ¡Las mataré por esto! ¡Asumen la posición! Alcancen, sujeten y den un fuerte jalón de noventa. ¡Noten el sudor inducido por el dolor! Jim, ¿cuándo fue la última vez que me diste? ¡Au! ¡Te di! ¡Necesitamos otro voluntario! ¡Sí, como a Jimmy! ¡Preferiría que no! ¡Está bien, está bien! Para un tormento memorable, agreguen un par de cables pasacorriente. ¡Que eso no! ¡Que no se mueva Libby! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Yo también! Muy malvado, Jimmy. Eso fue muy malvado. Ah, gracias. ¡Señorita Ove! ¡Jimmy malvado le agradeció! ¡Sí! ¡Fue completamente educado! ¡Jovencito, no acepto cortesías en mi clase! ¡No me das más opción que usar la tabla de la educación! ¡Esto no era mi ideal! ¡Racen! ¡Atrásenlos, niños! ¡Corren! Tal vez mis malvados padres lo escondan después de todo. ¡Soy mis padres! ¡Traparlo! ¡Hay que atraparlo! ¡No lo dejes ir! ¡Regresa, comenta! ¡Menos, no! ¡Hola, cielo! ¡Llega temprano! ¡Estoy ensuciando la casa antes de cenar! ¡Otra vez cenaremos patos! ¡Maté esta mañana a 87 de esos tontos! ¡Me rogaron por piedad! ¡Pero yo reí y reí! ¡Esto me va a dejar bien traumado! ¡Mamá, papá, sé que ayudar es bueno y que ustedes son malvados, pero aún así soy su hijo, ¿verdad? ¡Oh, supuesto! ¡Nuestro hijo es más bueno! ¡Nuestro hijo malvado nos ordenó capturarte para experimentos! ¡Pero no! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es el ejemplo del bien! ¡Qué bueno que viniste! ¡Veo que ya te conocen! ¿Y qué te parece mi pequeño mundo, Doc? ¡Es enfermo, demente y huele a calcetín apestoso! ¿Cómo hiciste malvada la Tierra duplicada? Con un chip de materia oscura Sí, sí, ya sé, me puedes aplaudir No hagas esto, clon malvado Si el proceso duplicador no se revierte, todo mi planeta se desvanecerá en el olvido ¡Bravo Einstein en unos 59 segundos! Pierde la esperanza por tu ciudad ¡Mil rayo! ¡Godard malvado, mira! ¿A dónde se fue? ¡Búscalo! ¡Acábalo, perro de hojalata! No, yo soy el Jimmy malvado ¡Acábalo! ¡Apues oxidado, te voy a apagar! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ahora! ¡Oh, adiós leve dolor de espalda! ¡Hola! ¡Insoportable dolor de espalda! Sí, revertí el proceso de duplicación Ahora mi Tierra será sólida conforme ésta se desvanezca Pero no estés tan contento, amiguito Aún tengo un as bajo la manga ¡No, no! Si rompes ese chip, la dimensión de la materia oscura Observerá todo el planeta Y tú te irás con nosotros ¡Debería ir otro lado, inútil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podré ganarle! ¿Dónde está mi cohete? ¡Ah, Jimbo! Todo volvió a la normalidad Dime, lograste llegar a ese planeta Y viste nuestra casa duplicada Claro que sí, papá Y ya me di cuenta de que no quiero vencer el récord de Da Vinci Prefiero pasar más tiempo con mis amigos y mi familia ¡Ay, qué dulce! Te daré una cita para el martes, hasta entonces ¡Ya no voy a querer! ¡Shuba, shuba! ¡Uh! ¡Ya no voy a querer! ¡Shuba, shuba! ¡Karisin! ¿Qué están hipnotizados otra vez? No estamos hipnotizados Solo somos esclavos del ritmo Sí, somos dos coristas muy guapos ¡Ya no voy a querer! ¡Shuba, shuba! ¡Ya no voy a querer! ¡Shuba, shuba! ¡Yo no voy a querer! ¡Ah! ¡Ya no voy a querer! ¡Shuba, shuba! Al menos mi clon malvado se fue para siempre Sé que nadie volverá de la dimensión de la materia oscura ¡Shuba, shuba! ¡Eh! ¡No te saldrás con la tuya inútil! ¡No puedes vencer a un clon malvado! ¡Volveré! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!